La alimentación adecuada La alimentación adecuada es un derecho humano de todos los bolivianos y bolivianas. No es igual comer que alimentarse. En Bolivia este derecho está reconocido en nuestra constitución. Ahora nos corresponde respetarlo, protegerlo y convertirlo en una realidad. Y para ello necesitamos Voluntad política para que las leyes y estrategias nacionales garanticen el acceso a los alimentos. Control social para que todas las familias del país cuenten con alimentos en su mesa con calidad y cantidad necesaria. Estrategias coordinadas que articulan los diferentes niveles de gobierno con la sociedad civil Para promover, legislar y fiscalizar su cumplimiento. Evaluaciones permanentes de leyes, políticas y programas para identificar las limitaciones de los recursos disponibles Que mejoren el cumplimiento de este derecho esencial, derecho a la alimentación. La alimentación adecuada es un derecho universal para vivir bien. ¡Sí!